participan cuatro eventos fisiológicos principales. Estos son la vasoconstricción. La vasoconstricción es la respuesta inicial a una lesión vascular. Esta está vinculada con la formación de un tapón plaquetario. También entre los elementos que participan está el tromboxano A2, que este se produce de manera local en el sitio de la lesión a través de la liberación del ácido araquidónico desde la membrana plaquetaria. El tromboxano A2 es un vasoconstrictor potente del músculo liso. Otro de los elementos que también participan están las endotelinas, que son sintetizadas en el endotelio y la serotonina, que son liberadas durante la agregación plaquetaria, que también son vasoconstrictores potentes, aglutinarse o adherirse a la pared de los vasos sanguíneos. El factor de Von Willebrand, este al favorecer la adhesión, se une a la glucoproteína 1, 9 y 5 de la membrana plaquetaria. Esto lo hace con el fin de sellar el vaso lesionado. También en este proceso está el ácido araquidónico. El ácido araquidónico convierte las prostaglandinas G2 por acción de las ciclooxigenasas, a prostaglandina H2, que a su vez se convierte en el tromboxano, que es uno de los vasoconstrictores más potentes. También las ciclooxigenasas plaquetarias, estas pueden sufrir inhibición irreversible por medio de los aines, especialmente por el ácido acetilsalicílico. También para la formación, digamos, de un coágulo se implica en la participación de las plaquetas, del endotelio y de múltiples factores de la coagulación. También está la fibrinólisis. La fibrinólisis es la degradación o análisis del coágulo de la fibrina, el cual permite restaurar el flujo sanguíneo durante el proceso de curación después de una lesión y comienza al mismo tiempo que inicia el desarrollo del coágulo. Este, uno de los elementos que ayuda aquí en la fibrinólisis es la bradicina, que es un vasodilatador. La formación, este, del coágulo, este implica la participación de plaquetas, como se les había dicho. Y también, este implica la participación de dos, de dos vías. Está la, la vía intrínseca. Este, este, se conoce intrínseca porque sus componentes están presentes en la sangre. Y también está la vía extrínseca. Se llama extrínseca porque necesita de la, de la exposición, eh, de, a un componente que sea externo a la sangre para iniciar la activación del factor ístico. Eh, la activación de estas vías se inicia con el, con el factor siete, que es de la vía, de la, de la vía extrínseca. Eh, esta vía, este, tiene una reacción que va en secuencia que comienza con la activación del factor, del factor diez. El factor a activado, a continuación, el factor con la, con la ayuda del factor cinco, convierte, digamos, el, el factor dos, que se llama protrombina, entrombina y luego el factor uno, en fibrinógeno, en fibrino, para, este, realizar la formación del coágulo. Esto, este, ocurre después de que la fibrina se enlaza en los polímeros con la, con la asistencia del factor trece. Una característica es que convierte, es que, es que, es que ilustra la cascada de la coagulación con dos vías que se fusionan, eh, por la vía común y que utiliza, se utilizan pruebas de laboratorio para diferir los trastornos de coagulación de una de las vías. Eh, las pruebas que se utilizan, está el tiempo de, de tromboplastina parcial activado, que ésta, eh, puede estar incrementada y se relaciona con la función anormal de la vía intrínseca de la coagulación con los factores, con los factores 2, 9, 10, 11 y 12. Mientras que la prolongación del, del tiempo de la protrombina se, se asocia con la vía extrínseca y con los factores 2, 7 y 10. La deficiencia de la vitamina K y el uso de la warfarina también afectan a esto, a los factores 2, 7, 9 y 10. Doctora, doctora, una pequeña preguntita. Y las deficiencias congénitas de los factores de la coagulación. Doctora Mariela. Hay tres deficiencias que son, que son las más comunes. Entre estas están la, las del factor 8 o conocida también como hemofilia A. Están la, las del factor 9 o conocidas también como hemofilia B o enfermedad de crismas. Y también la enfermedad de Von Willebrand. El testigo geniturinario y también del retroparín. Los pacientes que tienen una hemofilia con, con concentraciones de factores 8 y 9. La enfermedad de Bob Willebrand, esta es un trastorno hemorrágico que también es congénito y esta se caracteriza por un defecto cuantitativo y hemorragias de la mucosa. También otra de las más frecuentes es la hemorrágica, que esta es común en las mujeres. La enfermedad del factor de Bob Willebrand también se puede clasificar en tres tipos. Los del tipo 1, esta es una deficiencia parcial cuantitativa del tipo 1. Y está también el tipo 2, que este es un defecto cuantitativo, y el tipo 3, que es una deficiencia fatal. En casos de, digamos que de hemorragias, los pacientes con el tipo 1 de la enfermedad casi siempre responden a la desnopresina. Pero algunos pacientes con el tipo 2 responden según el defecto particular. Y los pacientes, digamos, con el tipo 3, estos casi nunca responden y requieren concentraciones de factor de Bob Willebrand. También están las deficiencias del factor, del factor 11. Estas deficiencias, este es un trastorno hereditario autosómico recesivo, que a veces también es llamado hemofilia C. Es más prevalente en la población judía, azcanazi, pero se encuentra en cualquier raza. En estos pacientes, la hemorragia espontánea es poco común, pero puede haber hemorragias después de una cirugía o un traumatismo. El tratamiento con estos pacientes, con la deficiencia del factor 11, con hemorragias o en las que se planifica una intervención quirúrgica, son los antifibrinolíticos que pueden ser útiles en los pacientes. Y también lo que más se utiliza es el plasma fresco congelado. También están las deficiencias del factor 2. Estas son deficiencias heredadas con un rasgo autosómico recesivo. También están las deficiencias del factor 13, que son autosómicas recesivas, son poco comunes. Estas se relacionan con diétesis hemorragicas graves. También están los defectos de la función plaquetaria. Los defectos hereditarios de la función plaquetaria incluyen anomalías en las proteínas de la superficie plaquetaria. Anomalías de los gránulos plaquetarios y defectos enzimáticos. Las principales anomalías de las proteínas de superficie son la trombastenia o trombastenia de glisma. Esta se hereda en un patrón autosómico recesivo, en el cual el complejo de la proteína plaquetaria 2B3A está ausente o bien está presente, pero es poco funcional. Este defecto conduce a la falla en la agregación plaquetaria con hemorragias subsiguientes. Y también está el síndrome de Bernard Soulier. Los defectos son cuantitativos cuando el resultado de la producción es insuficiente o hay disminución de la supervivencia o secuestro. En la producción insuficiente está relacionada con la alteración de la función de la médula ósea. Y se puede encontrar leucemias, trastornos mieloproliferativos, deficiencias de folato de vitamina B12. También está la disminución de la supervivencia como los inmunitarios, como la trombocitopenia idiopática y la trombocitopenia inducida por heparina. Y los de secuestro está la hipertensión portal, los arcoides, el linfoma y la enfermedad de Gaucher. Entre los trastornos cualitativos se encuentran las transfusiones masivas, los tratamientos de inhibidores plaquetarios, los están también en estados patológicos, como los trastornos mieloproliferativos o gammapatías mononucleares y las hepatopatías. La anticoagulación y la hemorragia. La hemorragia espontánea puede ser una complicación de cualquier tratamiento. Entre los anticoagulantes más utilizados está la heparina, la guarfarina, la heparina de bajo peso molecular o inhibidores del factor 10A. Cuando hay, digamos que cuando no hay formación del tapón plaquetario, se pueden presentar hemorragias masivas. O cuando es deficiente también, también puede ser deficiente o puede ser aumentado. Se puede formar un tapón, digamos que excesivo. Este puede llevar a ocluir una arteria y puede llevar a un evento cerebrovascular. Si el coágulo se desprende del sitio de la lesión, puede llegar a formar un trombo y ocluir otro sitio fuera del lugar de inicio. Y eso sería todo. ¿Pero eso es lo de tu clase o también lo de tu compañero? Buenas tardes, doctor. Según entendí el calendario que subió, a mí me correspondería lo que es transfusión. ¿Lo puedo dar de una sola vez, que es parte del capítulo 4? Sí. Solo que antes, antes que nada, necesito de que su compañera nos haga un pequeño, una pequeña aclaración, porque le estaba preguntando y creo que no me escuchó durante la clase. ¿Me escuchabas, Mariela? No, no le escuchaba. ¿Ahora me escuchabas? Sí, ahora sí. ¿Cuáles son las etapas de la formación del coágulo? ¿Cómo se va a formar un coágulo? Porque eso es lo que quiero que me expliques. Y entonces vamos a empezar cómo se va a formar la casca de coagulación. Y porque hay un factor intrínseco y otro extrínseco. Dale, pues. Yo sé que te lo sabés. Regresa tu diapositiva, si querés, y me vas explicando. Ok. No se trata de venir a leer, jóvenes. Tengo que explicar, ¿ya? Para la formación del coágulo, este, hay cuatro procesos. La primera es la, cuando empieza la lesión, empieza con la vasoconstricción. Eh, la vasoconstricción es, depende del, del vaso. Esta puede ser pequeña, este, igual inicia la, la vasoconstricción es la, digamos, como la respuesta inicial de la lesión. La cual lleva a la formación de, de un trombo. Pero este es, implica, eh, implica varios elementos, entre los cuales, eh, ahí decía que está el tromboxano A2, que es uno de los vasoconstricciones más potentes, que, que se encuentra, que es, se forma por...